Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es recortar las vistas. Si se dan cuenta, mis vistas por ahora están completas y aún así yo tengo una porción de la parte eléctrica que está estorbándome porque se ha generado adicionalmente. ¿Qué tal si yo quiero deshacerme de esta parte? Miren, yo estoy en esta vista, en una de las tantas vistas, mi vista inicial. Entonces, en la pestaña de punto de vista, hacia el final, yo voy a encontrar la función activar sección. Si yo le hago un clic en activar sección, me va a generar un plano de corte y mi proyecto está recortado. Si yo quiero ver el plano de corte, yo me voy a las opciones de herramienta de sección, a esta opción que dice mover. Y en mover, voy a poder ver el plano de corte con el cual mi proyecto está siendo modificado. Pero como se podrán dar cuenta, lo que yo quiero cortar está en otro sentido. Así que voy a cambiar el sentido del plano de corte. En la alineación, en vez de que sea una alineación frontal, como está en este momento, voy a cambiarlo a una alineación izquierda. Miren, en el momento en que le doy la alineación izquierda, está recortando todo lo que está hacia la izquierda del proyecto y yo lo voy a cortar exactamente hacia este punto. Cuando yo le pongo nuevamente mover, el plano desaparece. Fíjense que aquí hay un par de tubitos que tampoco quiero que se noten, ¿cierto? Están en la parte frontal. Los planos que yo agrego pueden ser hasta seis. El segundo plano lo voy a encender y este plano va a ser un plano frontal. Y este plano frontal lo voy a poner exactamente hasta la parte de allí para que mi proyecto solamente vea esta parte. Fíjense que estos no van a funcionar en todas las vistas. Si yo me voy a guardar este punto de vista, le voy a llamar vista recortada. Si yo me voy a la vista transparente, fíjense, esta vista todavía tiene la parte eléctrica aún visible. Así que aquí yo debería de poder agregar la parte izquierda para recortar el proyecto hasta más o menos esa posición y agregarle un plano 2 que sea frontal para recortar hasta donde yo lo necesito. Para que solamente sea visible la porción que yo requiero. Pero aún así, bueno, yo lo voy a guardar nuevamente como un punto de vista, ¿no? Vista transparente recortada. ¿Qué más necesito hacer? Lo que necesito hacer es recortar una porción. Imagínense que yo quisiera ver solamente esta batería de los seis elementos que yo tengo aquí, que son los seis lavabos, ¿sí? Yo puedo seleccionarlos, ¿no? Con la tecla control puedo seleccionar los seis lavabos. Bueno, se me ha ido un muro, ¿sí? Selecciono los seis lavabos y yo puedo decirle que quiero cambiar el método de selección. Ya no quiero generar planos, sino que yo quiero generar un cuadro. Cuando yo le digo cuadro, fíjense, se está generando un cuadro de selección para recortar únicamente mis lavabos. Y yo puedo escalar el cuadro, o en este caso este prisma, y puedo alargarlo hacia la parte derecha. Bueno, hacia el eje, en este caso, eje Y. Fíjense. Lo voy a hacer por aquí, y aquí sí voy a dejar. Ahí está. Si yo le digo dejar de escalar, voy a tener esta visualización de mi proyecto. Y es un recorte perfecto de esta posición. Yo simplemente me acerco y puedo guardar, ¿no? Y le digo guardar punto de vista y le digo lavabos. Como ya hemos entendido cómo funcionan los puntos de vista, puedo regresar a la vista transparente y puedo seleccionar otro elemento, ¿no? Por ejemplo, este tablero. Y nuevamente le digo activar sección, le digo cuadro, y puedo escalar este elemento para que solamente me vea la parte de mi tablero, ¿no? Y allí puedo ver que encima de uno de los elementos, ¿no? Yo tengo un tablero eléctrico aquí en el baño, ¿sí? Entonces, una vez que yo lo tengo, simplemente le digo guardar punto de vista y le digo tablero eléctrico. ¿Qué les parece si nosotros agregamos estas vistas a la revisión? Tanto del lavabo como del otro lugar. Y puedo generar una carpeta dentro de la otra carpeta, ¿no? Revisión del baño 02. Y puedo tener estos dos elementos como puntos de vista. De esa manera, yo puedo tener muchas vistas de mi proyecto, para poder ir ordenando las vistas que yo voy a generar y voy a presentar y voy a utilizar durante este proceso de coordinación. Inténtenlo. Cualquier duda, pónganla en los comentarios y no olviden de suscribirse a este canal. ¡Gracias! ¡Gracias!